Ya basta corazón no llores, otra vez te ilusionaron, otra vez te lastimaron con sus promesas muy falsas. Cuando te vayas de mí, te darás cuenta que te haré mucha falta. Cuando te alejes de mí, lágrimas de sangre llorarás. Cuando me vaya tú llorarás, arrepentida regresarás, será muy tarde para volver porque muy lejos me marcharé. Te quise tanto amor mío, lo más sagrado a ti te entregué. En tus manos yo puse mi fe y que tú guíes nuestro amor. Así ha sido mi destino, pero sé que algo bueno verá. Yo lucharé por ser feliz, nada ni nadie conmigo podrá. Sabes, al pudirme el dolor, mi mala racha terminará. Algún día ya llegará, un amor bueno que a mí me amará. Desde hechuga y récord, mi destino con sentimiento. Ya basta, corazón no llores, otra vez te ilusionaron, otra vez te lastimaron. Cuando te alejes de mí, lágrimas de sangre llorarás. Con sus promesas muy falsas. Cuando te vayas de mí, te darás cuenta que te haré mucha falta. Cuando te alejes de mí, lágrimas de sangre llorarás. Cuando te vayas tú llorarás, arrepentida regresarás. Será muy tarde para volver porque muy lejos me marcharé. Te quise tanto amor mío, lo más sagrado a ti te entregué. En tus manos yo puse mi fe y que tu guía es nuestro amor. Así ha sido mi destino, pero sé que algo bueno verá. Yo lucharé por ser feliz, nada ni nadie conmigo podrá. Sabes acudirme el dolor, mi mala racha terminará. Algún día ya llegará un amor bueno que a mí me amará. Así ha sido mi destino, pero sé que algo bueno vendrá. Algún día ya llegará un amor bueno que a mí me amará. Y un saludo fraterno para Cristian, Diego e Israel para que lo gocen. Música 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 Ya basta corazón no llores. Música 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 Música